Hola, ¿qué tal? Soy Guillermo Ríos, artista musa en Ceuta con la Fundación Yehudi Menuhi. Hoy, dentro de mi disciplina, que es el teatro, os quiero hablar de una actividad que podéis realizar desde casa, con toda la familia. Es una actividad muy sencilla y que tiene tres partes. ¿Qué vamos a trabajar en estas tres partes? Las emociones. Desprenderse. ¿Desprenderse de qué? De lo malo, de las cosas negativas que no queremos en nuestra vida. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cogemos una hoja y le vamos a escribir una carta a las cosas negativas para liberarnos de ellas. Sobre todo, las cosas negativas que nos está aportando esta situación. El no poder salir de casa, el estar todo el día encerrado, no ver a nuestros amigos, etc. Una vez que hayamos escrito esta carta, ¿qué vamos a hacer con ella? La vamos a romper, porque son cosas negativas que no queremos tener en nuestra vida. La rompemos y nos deshacemos de ellas. Levantarse. ¿Cómo nos vamos a levantar? Vamos a animarnos con las cosas positivas que tenemos en nuestra vida y las cosas positivas que creemos que esta situación nos pueda aportar en el futuro. Cogemos otra hoja y escribimos una carta. Esta vez una carta a las cosas positivas, las cosas que valoramos en nuestra vida y las cosas que creemos que vamos a tener buenas en nuestra vida. Una vez que la hayamos escrito, esta carta sí nos la vamos a quedar para nosotros. Representar jugando. Vamos a jugar a representar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo primero vamos a necesitar estar en la parte más amplia de la casa, como puede ser normalmente el salón. Toda la familia se pone a un lado haciendo de público y sale una persona. ¿Esta persona qué va a representar? Muy bien. Piensa una emoción. La piensa pero no la dice. Se la guarda para él o ella. ¿Qué va a hacer con esta emoción? La va a representar mediante acciones, gestos, movimientos, lo que quieras, menos palabras. El público tiene que adivinar qué emoción está representando. Una vez que hayas terminado, te quedas quieto y el público levanta la mano. Quien la adivine sale a representar su emoción, la que piense. Una vez que hayamos pasado varias veces y todos, dos o tres veces más o menos, lo dejamos y hablamos sobre cómo nos ha hecho sentir todo este proceso. La carta negativa, la carta positiva y el representar las emociones. ¿Cómo nos ha hecho sentir? ¿Qué sacamos en positivo y qué sacamos en negativo? Todo, todo suma. Y para terminar, os dejo el correo de la fundación al que podéis mandar un vídeo realizando alguna de las actividades que hoy os he propuesto. Por ejemplo, coges la carta positiva y te grabas un vídeo leyéndola. O piensas una emoción y te grabas un vídeo representándola. Cualquier cosa es válida. Estaremos encantados de recibir vuestros vídeos. Espero que disfrutéis de la actividad que os he propuesto y que nos veamos muy pronto. Un saludo.